Otra vez nos posicionamos, Asunción, en rojo, el departamento de Itapúa, fronterizo con Argentina. Bueno, la ruta PY01, a 283 kilómetros de Asunción aproximadamente, pero kilómetro 274 dice. Encarnación, Coronel Bogado y General Delgado. Son distintos municipios, a no confundirse. Bueno, en rojo, todavía el departamento de Itapúa, San Juan del Paraná, Carmen del Paraná, San Cosme y Damián y el cauce del río Paraná. ¿Me entendemos, Bebe Ginovaldo? Sí. Bueno, añañenbo llave. Y es lo que explicaba Sergio. General Delgado, ahí ocurrió el lugar del asalto, a dos kilómetros. El vehículo abandonado, tomamos como referencia porque vamos a explicar, y los vehículos quemados. Ahí está. Es el llame, Bebe Zapueite. Por favor. Desde este lugar del asalto, este punto, hasta la ciudad de Encarnación, hay 77 kilómetros, tomando como referencia la municipalidad de Encarnación. O sea, ya cargaron la mapa B, las coordenadas del lugar del asalto, a Opeña Moixue, ir hasta la municipalidad de Encarnación, 77 kilómetros. El lugar del asalto es a dos kilómetros del centro urbano de General Delgado. El blindado se iba hacia Encarnación. Bueno, ¿qué pasó? O la blindado, se le adelanta al blindado un vehículo Renault Duster, que es un tipo utilitario. Se le adelanta y los ocupantes del Renault inicialmente, ¿qué hacen ya? Rebajan, exhiben armas largas y obligan a los demás conductores a encostarse. Es más, asaltan incluso a través de los conductores. Hoy un testigo habló con ABC Cardinal a la mañana, un conductor, y dio un detalle interesantísimo. Dice que le obligaron a bajar, le pidieron la llave y revisaron el auto, pero no robaron nada. ¿Sabes qué buscaban? Saber si el vehículo tenía una cámara que grabara el camino, porque se aseguraron de que el vehículo, que quedó inmediatamente en la fila, no grabara, no pudiera grabar el asalto. O sea, el señor se llevó con su familia, el asalto ahí. Y no es que le robó, no es que le sacó su plata, no. Revisó así en el techo del parabrisas a ver si no tenía una camarita. ¿Viste que ahora los muchachos usan camarita incorporada? Sí, sí. O ya sea una jamada que no se... bueno. En simultáneo, no, ese fue un vehículo en realidad. En simultáneo, el Renault Doster se pone enfrente al blindado. Enfrente al blindado y ahí, desde el Renault Doster, de la auto Renault, heredillo, la hora tucupé y el lado, salen dos tiradores, o sea, en realidad dos tiradores, dos operadores, de fusiles calibre 7.62. Probablemente un FAL, fusil ametralladora liriana, y un AK-47. Y ellos sacan el tubo cañón de sus fusiles por dos aberturas hechas en la parte trasera del Renault. Y disparan contra el radiador del camión transportador de caudales para neutralizar el vehículo. Ojo, se dijo en principio que el ataque fue perpetrado con un fusil antiaéreo calibre .50. Eso es lo que se dijo hoy. En realidad, la policía ahora corroboró que los agujeros que tiene el blindado corresponden a perforaciones de municiones calibre 7.62. Eso sí, en el lugar se encontraron dos proyectiles calibre .50. Va Eiseupea, que Icatu, y viene la asaltante cuera, o Icopayela, hecho o Momboa, u la bala, como para hacer creer a las autoridades que tienen el antiaéreo. Porque 1.50 es capaz de derribar aviones. Es un arma pesada. Este es el Renault 2 derrobado que se utilizó para neutralizar el blindado. Bueno, vamos a ver la foto anterior, porque los tiradores se posicionaron y acá está. Sacaron sus fusiles por estas dos aberturas. Estas son planchuelas de acero que ellos colocaron por lo que sería la ventanilla trasera para blindar su vehículo. Porque la guardia cuera, ojo, ahí se notan, de hecho, los disparos de los guardias. Pero el asalto estaba tan bien planeado que los delincuentes hicieron las aberturas para sacar sus fusiles y blindaron, protegieron su integridad. Entonces, cuart, oña delantal a blindadores y dos tiradores, operadores de fusiles 7.62, bum, 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 en ráfaga, neutralizaron el vehículo. Repito, no se dispararon, o no se disparó fusil .50. Sí se encontraron dos proyectiles de ese calibre. Que la policía dice, Pero los agujeros del blindado no corresponden a 1.50, porque eso hubiese provocado tremendos daños. Bueno, ese era por el frente. En simultáneo, otro vehículo, un Toyota IACE, un furgón, se posicionó detrás del blindado. Entonces, ahí, por el frente los tiradores y por detrás el Toyota IACE. Dejaron atrapado el vehículo en medio de ambos rodados. En el IACE, que es un furgón, abrieron la puerta y se bajaron, se desplegaron por lo menos cuatro tiradores más. Pero ahí se desató la refriega. Porque los guardias de ProSegur, que en total eran cuatro, un chofer y tres, habitualmente son un chofer, un portavalor, que es algo así como el cajero, y dos custodios. Así suele ser. Pero el portavalor o el cajero, también tiene adiestramiento y usa, de hecho, armas de fuego. Los guardias, según información de la policía, porque ProSegur todavía no suministró información oficial, los guardias de ProSegur aparentemente utilizaban fusiles Colt M4, calibre .223, que es el calibre permitido para uso civil, pero que es similar al calibre 5.56. Y ese es otro paréntesis. En ese sentido, la ley, la legislación paraguaya, limita mucho a las empresas de seguridad como ProSegur y otras grandes compañías que trabajan en el desplazamiento de valores, porque le restringe el tipo de armas. No pueden usar, por ejemplo, armas automáticas, escopeta no más, calibre .38 no más, ahora recién se permite pistola 9 milímetros. Es decir, los delincuentes te van literalmente con .50, en algunos casos, a la llena de guardia, cuela sola, antica, tú y por una escopeta o revólver. Estos tenían aparentemente fusiles calibre .223, similares al 5.56, pero que no son tampoco en ráfaga. Pero igual ofrecieron resistencia. Jaupepo y con el enfrentamiento. Y lo que se calcula es que el delincuente ahora fallecido, que estaba en el furgón, que era, por lo visto, o el explosivista o el ayudante del explosivista, o el que llegué a la bomba, la dinamita, o el huellito, o jaé, estaba, así estaba, por lo visto, porque el tiro tiene acá, le sale acá. Dos aristas. Una, que el balazo o uno de los tiros de los guardias, que se defendían desde adentro, porque el blindado también tenía las aberturas para sacar los fusiles. Entonces, una hipótesis, que los guardias de adentro disparaban hacia atrás, o sea, contra el furgón, y otro grupo contra el Renault Duster. Y probablemente, este que tenía la dinamita, agarró así, y cuando se agachó para agarrar la dinamita, porque él llegó a empuñar, lo hace explosivo ahí, bum, le dio un balazo acá. ¿Para qué iba la dinamita? Ah, ojo estaba con los cajas, con las bocas putas en el cajero. La ha blindado. Todavía no se consumaba. Todavía no, ahí era enfrentamiento todavía. Los guardias disparando hacia el frente, al Renault Duster, y hacia atrás, al Toyota Yace. En el Renault Duster ofrecían mayor resistencia, porque eran tiradores con fusiles. Y el explosivista que murió, te decía dos hipótesis. Una, bala de los guardias, que atravesó el parabrisas del Toyota, y hace a Tigra Cuná, Iñacaité, Boyapí, la maleo. Tigra Cuná para el maleo. La otra, que fue ejecutado por sus cómplices. ¿Y por qué? Porque el tiro es extraño, tiene acá y sale acá. Pero si fue ejecutado por sus cómplices, va a quedar ahí el rato. Y tiene acá, tiene acá. Marca como que fue muy de cerca. Claro, por eso es que en una radiografía, esto nos decía también nuestro compañero Sergio González, recién en la radiografía se dieron cuenta de que el orificio entraba probablemente acá y salía de acá. Ya había un enfrentamiento, veja, en baixa, y ya pita a Beco Iñacari. Sí, extraño. Eso seguramente se va a determinar posteriormente. Bueno, seguimos. Hoy con el enfrentamiento, ¡Bim, pam! Joama o Mano bebe la asaltante, cuya placa vamos a ver también ya enseguida. Luego, finalmente, aparentemente, los delincuentes se despliegan, rodean el blindado y colocan un primer explosivo por la puerta del blindado. Pegan una bomba, ¡pum! Se acercaron. Una primera explosión. Se acercaron. Claro, porque los guardias tenían aberturas por la puerta trasera nomás. O sea, ellos acá nomás también tenían tiro. No es que podían girar. De hecho, para dispararles, esto tenía que entrar al vehículo, abrir la otra abertura lateral. Entonces, los delincuentes se desplegaron más rápido. Claro que estaban mejor armados. Y eran más. Y eran más. Bueno, o ya hicieron blindadores, o Moipa y Puertares, ¡Bum! O Capo. O Puerta O. Destruyó la puerta del blindado. Póblenlo directamente. No es que lanzan. Pegan, no, pegan. Es dinamita en gel que se usa otro dispositivo para pegar. Así como la película. Pegan y algunos encienden con mecha o si no tienen otra manera de detonación. Ojoñemos a morir y miguel. ¡Pum! Se abrió el blindado. Y ahí los guardias fueron bajados. Y un testigo relataba también que le escuchó decir a los guardias, a los asaltantes, ¿por qué tardaron tanto para entregarse? Le des, y le recriminaban los asaltantes a los guardias. ¡Va! Eríble la daña, una pequeña entrega por ahí. Dice que le... Oye, o sube fuera. Bueno, le bajaron cuerpo a tierra ahí y en eso uno se va de vuelta ya para traer la segunda carga explosiva y ahí le ven muerto a su cómplice. Porque J. Yarré, por lo visto, no pilla, hijo de hermano, abuela y socio, ¿verdad? Y ahí dice que viene uno entre los cuatro, escoge a uno de los guardias, a uno de los fusileros, escoge y dice que le levantan, ¡bum, bum! Se cae, ¡bum, bum! Le remata. Hizo justicia. Le ejecutaron en venganza por la muerte. ¿Por qué? Ubildo Domínguez Jiménez, de 40 años, el guardia de seguridad asesinado, era uno de los tiradores. Él. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Oye, pija, ¿cómo se llama? Entonces volvieron entre los cuatro, le levantaron, le dispararon, se cayó y le remataron. Y a uno de sus compañeros que estaba también, ¡prr! Una ráfaga. Cuando yo casé y demasiado, por eso no le mataron a todos. Ubildo murió en el lugar, su otro compañero resultó herido, se encuentra aparentemente ya estable y los otros, a los otros dos sí le perdonaron. ¿Qué serían? El chofer y el portavalor. Un guardia asesinato, y el otro guardia herido. Onojé y cuay. Y ahí los asaltantes otra vez se tomaron el tiempo de ir hacia los vehículos particulares que estaban retenidos en ambas extremos de la ruta. Tanto en el sentido que regresa hacia General Delgado como en el carril después que va a Coronel Bogado y por en la encarnación. Y esto relatado hoy por el testigo que habló en ABC Cardinal dijo se acercaron y dijeron salgan de acá porque va a volar todo. Ellos preparaban la segunda explosión. Y ahí está, esa es la zona gris. Esta es el punto, esta es la laguna que se generó. ¿Por qué? Algunos testigos dicen que llegaron a ver a los asaltantes sacando costales de dinero, bolsas. Ocho, dicen luego algunos. Una versión extraoficial de la policía que maneja la policía supone que dentro del blindado había algo así como 5 mil millones de guaraníes. Algo así. Bueno, unos testigos dicen que sacaron ocho bolsas y que cargaron a un vehículo. La otra versión es que no llegaron a sacar el dinero porque estos camiones pues tienen generalmente su carrocería y el habitáculo y dentro de la carrocería del habitáculo hay otra vez una especie de bóveda que es una especie de caja fuerte otra vez. Y ellos ya volaron la puerta con una primera explosión y en la segunda colocaron el explosivo y ahí abusaron con la carga. se necesitaba un kilo y ahí volvemos a lo otro entonces el que falleció el asaltante era realmente el experto en explosivos porque él tenía 10 kilos de dinamita en el consigo entonces pero literalmente destrozó todo el vehículo y además destruyó todos los billetes posibles eso es lo que nos decía Sergio nuestro corresponsal y hablamos también hoy con el fiscal Rodolfo Irán Colmán quien a full está trabajando desde ayer demasiado mucha plata quedó esparcida es más la gente que recogió plata después los transeúntes no habrán llevado mucho también porque la mayoría de los billetes estaban también triturados y la billete entero había entonces la segunda carga explosiva un buen paíste en la camión ella fue ella se sobrenotó ella se fue toda la ñ y hay otro punto el vehículo tenía dentro el sistema de entintado de billetes el mismo que se utiliza en los cajeros automáticos va el entintado de billetes siempre explicamos en términos simples Cristiano Oñez M es como una bolsita que tiene adentro pintura roja ¡Gracias!